Esta noche si podemos, vamos a bailar Estamos tú contigo César Juárez, esta noche, Fantasma y esta noche, tus ayudados número uno Desde Villavictoria, Nuevo Bosque, Andradella, Sonido, Niños Galaxy, la famosa gata y su lindo gatito Kevin y Yati, contigo esta noche, vamos a bailar el tema que nos dice a la manera de César Juárez Guerreros, Benzurguespe, Nessi, Yacapelón, Chiquito, Chucho, Jeremiguel, Lupe Toda la banda ya encananea, El Piloto, La Habana, Bumbullas, Graqueles, Gérmenes Un rancito, Iván, Dani, Chicha, Toda la banda, Pandas, Vera Don Lucas, La Hueca, Chica, Palme, Empresión, López, Gato, Piel, Morena Higo, Negaro, Quindero, Presetes, Pantos, Locos, Libres, Puebla Chola, Chico, Panda, Amor, Pandema Toda la banda, todas las niñas malas Juan Dama, CBL, Johanna, Yulissa Y Aiga, Topis Pukis De Tecola Se de Mirada, Rizuel Adriana, Meli, Payaso, Fuerever Hoy que me hace vuelto, yo soy muy Piloto, Codinga, Tengres, Rizita, Chica, Palme Chico, Panadita, Chico, Cruz, Sanita Tebo, Señor Pollo, Vanessa Elegido, San Isidro Sueño Tebo, Señor Digo en el corazón de Ángel Tebo, Panadita, Pus, El Pastese Tebo, Señor Primero de Octubre nos vemos San Francisco, Teotimihuacán totalmente gratis Pachitos 13 Piso, Amor, Pandema Songe Panicomanía Niña Sensación, Anitta Niña Liliana Goku Chiquisaza Niña Goya Toluca, La Bella Cristalito, Blue Reyes Forever Sin batear locos Segunda vez contigo, César Juárez Titufo 54, Miguel Querétaro Banda Boxer Titufo el Warrio Dos de Mayo Chiquisaza Familia Samudio Hidalgo Alto Nivel México USA Publicidad Quiero dedicarte esta melodía Fandambazo Pambana Con un recuerdo Con rima sonidera Pequeña Xochis David King Quien a ti te besa Quien te besa José Quien Como tu César Guales Nadia Sony Ani Báilenlo Migra tu piel morena Sabrosa Piri Kivi Exitami Pena mi alma Y a mi corazón Eres como el remolino Que lleva todo Esos gérmenes Yo y tu de ayer Somos los primeros Los mejores Osito Y Rantavo Manolo Garocho Chelo Galdino Dani Cancú Chanchita Dulce De Miradar La famosa Gata Polos Plus De Jagüey Que me hace Muerto Yo soy Mura Sabrosura Nelly Nena Gladys Peque Barrio Seipo Peña Y Jender Mix Quien Adi Te besa Topis Niños Sin Amor José Dios Hermano Romero Fue el último Sueño De Niños Genios Adi Quien Barrio Seipo El famoso Patelucas Borros 166 Chamaco Dicenrobot Los Reyes Del Imperio Patos Gasfer Cazacas De Nancinco Niños Genios Adi La chula Avenida De Los Ángeles Mayorazgo Monquiqui De Chonaca La Chulie Bocho Julio César Pilar Galdel Trece Angelito Ponsaito Lucas La Habana Disla Huaca Gracias Angelitas Crazy Crazy Nancin Lupi Las Niñas S.T.C. Conejos Ponsaito Comandos Ponsaito Payasos Forever Morros Trece Por el placer de ser Club Ampimanía Gracias El Oso Mi alma Ya me encorazó Brutus La Habana La Habana De Chaleletra Eres como el remolino Que lleva todo Niño pobre Muñeca Marisa Y hoy tú te has llevado Todo mi amor Canditos Niños del corazón De ángel Borros 166 Verdugo Pans Cachita Dunce De mirada Risueña Conejos De la doce Yo soy muy Susi Candito Malditos Y yo en el olvido Quien a ti te bese Debo ser yo Ay wey De tus sueños Ya llegó la banda seguidora más grande de Puebla De los nuevos seguidores Los inalcanzables huesos Andaban perdidos y equivocados Esta noche puro fantasma Que papacita de la cumbia Puebla Discos Toño El famoso Huesitos Huesos 55 Muchachita Dunce Primos Crexi Desde la Blanquita Mezquital Hidalgo Hoy que me hace Niño ZF Muy feliz Pastores Antony de Tela Panchitos Cano En la y nueve EDS Hermanas Juárez Cibernético Contigo César Juárez Debo ser Flaco Chari Cebolla Manguito Flacuito Pizza 310 Lady Guaxico Flascalma Iván Sensación Travía Santo Lucas Fantasma Chiquisdenza Goya La Habana Ingobernable De Guacán De Guacán Fuebla Organización Come Galletas Lupita Gracia Limpia Parabrisas Colombianos Amalacero Mandar Sonidera Sonido de Guacán Señor del Corazón De Ángel Roger Popete Santiago Tesondriane Hidalgo Conejo CBL Chicos de la Dix Dix Toluca Ángel Fandema Megapatos Tescoco Isla Huaca Morra Fandema Edwin Toda la familia Carreño Todas las Hueso Fantasmas Esta Melodía Niño del Corazón De Ángel Poyer Insoportable Carlitos Niño del Corazón De Ángel Siempre Fantasmas Lupa Rana Locos De vos De Dios Quien a ti Te acaricie De vos De Dios Quien es en tu sueño De vos De Dios Insoportable Niño del Corazón De Ángel Siempre Fandan Más Bueno jóvenes Vamos a continuar adelante Y denos chance Algunos ya les mandamos como 10 saludos Denos chance que a todo mundo le toque aunque sea un saludo A ver Primo de la soledad Siempre en todos los eventos La nueva era Inalcanzable Archu Pequeña Yambi Paco Michelle Loco Calimbia Mirelleguita Lalo 312 Raider Madanía Paco Changoyel Lanky Papi Chalán Contigo César Juárez Esta noche Para activos Locos Elfos 43 Scrappy Alice Primo Destroyer Niñas Master Atrás de la raya Por favor Para César Juárez Para Mari Yaxel Payasos 13 Cartel 13 Contigo César Juárez Morro Sin amor Atrás jóvenes El casco Contigo César Juárez Para el gato Y todos los malditos Par Esta noche Atrás Licenciado Pelusa Peluches de guerra San Isidro Primo Forever Destroyer Saludo A ver Despierta Mándame ese saludo Bambar la combi Más sonidera De Hidalgo Gracias César Saludo A la gente De Querétaro Miguel Toñito La chica Electro Boy Ceci La güera Niño Fandama La banda Maestro Rockero Pitupos Gracias Siempre Fandameros Angelito Forever Jojo José Lalo Jacqueline Y su amor Crazy Boy Con Luka Contigo Paranachis Y la banda De San Francisco Totimihuacán Unión Inalcanzable Morritos Cano 99 Vagos de la Colonia Primo De Callegón Chicas Power Para el Apoyo Desconocido Forever Santaúsula La banda De La resurrección Donde vamos a estar El día viernes La organización All Star César Juárez Contigo Pequeñas Peñaquitas Edith Edna Dulce Desde Hidalgo La pequeña Liz Ceso Miscahuala Contigo De regreso Homero Su gran amor Adriana Mis pequeños Edgar Emiliano Carreñeros Lalito Patos Locos Saraceni Elegidos Omar Presión Loca Chicos Kine De Toluca La tosa Dieciocho Para saludar Rápidamente Para saludar A mi Hicado Edgar Y la banda De Tlaxcala Angelitas Crazy Junior Chiquita Argy Pequeña Serive Tres puntos Hidalgo Arenal Seque Tres Contigo Chicola Vago Escandaloso Fusio Sonidero USA México Magi Plus Rebeldes Gaparín Electro Voices Cingüera Goya Amor Inalcanzable Vagos De la Colonia Contigo César Juárez En esta noche Onda Yes Edgar Toluca Vámonos A bailar Hijos De Carlos Quintero Siempre Fandama Para siempre Gran Familia Raza Chida Angelitos MK 07 Para saludar Kim Niños ZM Acacinco Payasos Forever Niños Forever Onda Loca Niña Denos chance Atrasito Ya de la raya Por favor Vámonos A bailar Queremos Hacer la invitación Para el próximo 31 31 De octubre Nos vemos En el